Y así yo me siento más tranquila. Aracataca Magdalena, 6 de marzo de 1927. Se da el nacimiento de Gabriel García Márquez. Su madre se llamó Luisa Santiago. Ella era la hija consentida de su papá. Cuando ella se casa con el papá de Gabriel García Márquez, que se llama Gabriel también, los padres no estaban de acuerdo. Y había una discusa familiar. El papá, el señor Nicolás, abuelo de Gabo, no estuvo de acuerdo que se casara, pero como ella sale en embarazo, le pidió de vivir con el señor Nicolás en la casa de ellos. Ese día del nacimiento, estaban los abuelos y estaba el papá bastante nervioso. No se hablaba. Ellos solamente se miraban. Así de que cuando sale una tía que estaba ayudando a la mamá en el trabajo de parto, todo el mundo se lo quedó mirando a ella. Ella estaba nerviosa. Había una expectativa grande. No sabía si era niño o niña. Así de que de repente le pregunta, la mujer, ¿qué nació, qué es? Y ella toma aire impulso y comienza a gritar, ¡es varón! Ustedes saben cómo se ponen los hombres cuando le dan la noticia que su primer hijo es varón. El papá se olvidó que estaba de pelea con ese señor Gabriel y se abrazaron. Hicieron las pasas. Pero se quedaron mirando a la tía Francisca y le preguntaron, ¿qué pasa por estas pálidas? Ella comienza a gritar de manera desesperada que el niño necesita ron. Resulta que Gabo había nacido por el cordón umbilical enredado al cuello y esto generó unas heridas bastante de consideración. No sabían si el niño iba a nacer o iba a sobrevivir o no. Por eso pidieron el alcohol para limpiarle las heridas. No era para tomar. Sí, porque a veces uno cree que es para tomar. Así que muchachos, el niño sobrevive, pero la abuela comenzó a pensar que si no sobrevivía necesitaba un nombre. Entonces el abuelo, el señor Nicolás, gritó, ¡que se llame Gabriel como su papá! La abuela era una mujer supersticiosa, pero a la vez un poquito católica, y dijo, José, Gabriel José, que es en honor al patrono de Aracataca, Magdalena. La tía, como vio que dos familias se reconciliaron, le pusieron de la concordancia, García Márquez. Ese es el nombre completo de Gabriel García. Gabriel José de la concordancia García Márquez. Es el nombre, pero nosotros no lo conocemos así. ¿Cómo lo conocemos? Brasil, ayúdame. El día García Márquez. Que le decimos, porque el coseño nos gusta cortar palabras. A mí no me gusta que me digan Yulie, a mí me gusta que me digan Yuli. Es más fácil, es más corto. Así pasaba con Gabo. Déjenme poner un micrófono para que él pueda quedarle bien. Estoy haciendo audio. Y así ustedes me escuchan. Porque por aquí la plaza es más delicioso. Así que muchachos, la mamá de Gabo, a la vuelta de un año, quedó en embarazo y pidió de que quería irse para una ciudad porque la situación económica no era muy buena. Así de que, ahí va el sonido. Así de que muchachos, de Gabriel García Márquez, a la edad de un año, su mamá decidió con su papá de vivir en otra ciudad que se llama hoy en día Barranquilla. En Barranquilla vivió con tiempo y el niño, Gabo, se quedó con sus abuelos allá en Aracataca, Magdalena. Él vivió hasta la edad de ocho años con sus abuelos. Por eso para él su figura paterna fue su abuelo. Pero resulta que a la edad de ocho años su abuelo fallece y él pasa a vivir a la ciudad de Barranquilla junto con su mamá. La mamá sabía que era un niño muy pilo, lo puso a estudiar. Piloso es cuando hablamos que es muy inteligente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!